...hasta un máximo de 42.000. Compañeros asambleístas, si bien en el sector público se han dado una serie de desórdenes, de irregularidades, como los que acaba de señalar quien me precedió en la palabra, eso es real. Eso realmente abarca a la minoría absoluta de los servidores públicos. Es una minoría absoluta. Pensemos, compañeros, que cuando estamos hablando de esta ley, estamos legislando para aproximadamente medio millón de personas, alrededor de 480.000 personas, o sea, alrededor de 480.000 familias. De una u otra manera, lo que aquí decidamos va a impactar en estas personas y creo que en su mayor parte va a impactar de manera positiva. Estos excesos, estas irregularidades, estos montos obscenos a veces que han recibido determinados funcionarios, son la minoría absoluta de los funcionarios públicos. Yo quisiera plantear, señor presidente, que en el artículo 8 resguardemos el derecho a la estabilidad de los trabajadores. La constitución neoliberal garantizaba en el artículo 35, numeral 12, la contratación colectiva. Nosotros hemos visto excesos en la contratación colectiva, pero no se ha terminado todavía en el Ecuador ni de lejos los intentos y las intenciones de privatizar determinadas empresas, de modificar determinados manejos de empresas, especialmente las más restables del sector público. Y por tanto, determinadas personas, funcionarios y dirigentes sindicales siguen siendo incómodos y molestos para determinada gente. Yo propondría, señor presidente, que en el artículo 8, en la parte en la cual se contempla la posibilidad de supresión de puestos o terminación de relaciones laborales, en el caso exclusivo de la separación de las personas, de terminar la relación laboral, en muchos casos sin que guarde relación con un mal comportamiento, un comportamiento ineficaz del trabajador, se mantenga el logro alcanzado en el contrato colectivo. Esa es una manera de evitar que se dé una supresión de partidas, un despido intempestivo poniendo en indefensión al trabajador. Solo en el caso de supresión. Obviamente, si es que es una renuncia voluntaria, si es una supresión de partidas por modificación de una institución justificadamente, no se lo haría. Pero si es un despido intempestivo, yo propongo que se mantenga lo que los trabajadores habrían alcanzado en el contrato colectivo. No en vano los contratos colectivos se han hecho. Compañeros, si todavía nosotros vivimos un capitalismo y a veces un capitalismo salvaje, si los contratos colectivos han sido una respuesta de los trabajadores a una situación de indefensión en esta sociedad. Eso no se ha acabado todavía. Pretendemos lograr si es equidad, pero eso se mantiene. Entonces yo diría que haciendo esa excepción, en el caso de supresión, se mantenga el alcance en el contrato colectivo, ya lo voy a presentar por escrito. Una segunda reflexión, señor presidente. A mí me parece que hemos dado un gran paso con este mandato. Lo decía hace un momento cuando no estábamos interviniendo, sino compartiendo con algunos compañeros. En el considerando se propone que esto es un objetivo para que a igual trabajo, igual remuneración. Esto se dice en el considerando más importante del mandato. Y creo que a esto debemos ir, pero todavía no vamos a eso. Este es un paso, pero ojalá en el curso de esta asamblea, cuando tratemos temas tan importantes como el de empresas públicas, como el de contratación pública, como el de contratación en el servicio público, tanto de carrera civil como de trabajadores, ojalá podemos llegar a esto. O sea, a igual trabajo, igual remuneración, que todavía no lo vamos a lograr con este mandato. Hay cosas como esta, señor presidente, que aquí no se mencionan. ¿Cómo vamos a medir, por ejemplo, el desempeño de determinados trabajadores que aparentemente cumplen la misma función? Pero unos cumplen y otros no. Y sin embargo, estamos regulando para que ganen los dos lo mismo. Eso aquí no lo resolvemos. Y lo tenemos que resolver. Eso es ir hacia un sistema de equidad. A mí me preocupa en el artículo 7, la última parte referente a los gobiernos seccionales, cuando se dice que en el tema de las dietas ellos definirán cuál es la dieta que se va a imponer de acuerdo a sus leyes orgánicas. Yo diría que ahí vale añadir mientras no contradigan los límites señalados por este mandato. De manera tal que evitemos que se cree la ley y se cree la trampa. Una última cosa, señor presidente. Muchos asambleístas de acá tenemos la mejor voluntad para aportar en esta asamblea. Hablo por mí, hablo por otros compañeros. Realmente me molesta personalmente, no pude conversar con usted, señor presidente, antes, pero me molesta andar detrás de los mandatos, de los reglamentos, de los artículos, de los documentos. El objetivo en muchos casos nuestro es aportar, poder conocer con anterioridad. Pudiéramos haber tenido algunos números que sustenten lo que se dice en el mandato, a cuántas personas afecta, de qué montos estamos hablando, cosas de ese estilo que nos ayudan a reflexionar. Yo he logrado conseguirlo haciendo una búsqueda infructuosa, perdiendo el tiempo. Yo le vuelvo a proponer, señor presidente, como ya lo dice en el tema de la ley tributaria, que en el futuro podamos acceder de forma más fácil. Mire, yo estoy en la mesa número 6, en la que trata el trabajo, la producción y la inclusión social. Y nos resulta incomprensible que esa mesa no haya podido acceder a la comisión que elaboró este mandato y al documento final. Yo hubiera querido, se lo dije al presidente de la mesa, creo que incluso le cursó una comunicación, que cuando tratemos de temas relacionados con las mesas, ojalá los integrantes de esas mesas puedan estar en la elaboración de los instrumentos legales. Eso nos va a facilitar la discusión y nos va a permitir hacer aportes, creo yo, mejores, más eficaces, más inteligentes. Con estas palabras, señor presidente, yo quiero decir que apoyo el mandato, que creo que nos corresponde mejorarlo en términos de otros cuerpos legales que están relacionados y que lo podemos hacer en esta misma Asamblea Constituyente. Gracias. Gracias, señora Asamblea.